A ver si se entiende la pregunta, el contacto es con Alejandro Biancotto, veterinario. ¿Cómo estás Alejandro? Buen mediodía. Hola Cristian, buen día para todos. Bueno, gracias por atendernos. La pregunta es, porque de todo lo que uno escucha, es muchísima la información que llega en torno al coronavirus. Entonces digo, vamos a preguntar a los que saben y sobre todo para transmitir a la comunidad. Tema mascotas y tema relación con el coronavirus. Son transmisores, lo pueden traer de afuera de la casa adentro, no corren riesgo, hay que higienizarlos. Me interesa un poco ese tema Alejandro. Bueno, sí, información hay mucha. Lo que hay que tener cuidado es ver de dónde se saca la información. Bueno, muchas veces hay informaciones que nos llevan a sospechar de algo y nos asustan un poco. En realidad, el tema del coronavirus no lo transmiten las mascotas. Sí, sí se ha estudiado y como es todo, se va evolucionando en el estudio, pero se ha comprobado, y no fehacientemente todavía, porque faltan estudios, pero sí se ha comprobado que pudo haber sido un antropozonosis. O sea, que las informaciones que hay de los gatos, el gato infectado, o algún perro también, por ahí se lo mandó, que haya sido una infección del humano al mascota, y no de la mascota al humano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero siempre hay que tener la información de una fuente, una buena fuente, que esté calificada. O sea, no se puede tomar información de cualquiera. En cuanto a lo que vos decís, de que los animales pueden llegar a traer el virus en sus patitas, como se está diciendo, hay una posibilidad, todavía, vuelvo a repetir, es todo en estudio, pero puede surgir la posibilidad. Así que, como una cuestión de precaución, sí lo que deberíamos hacer es limpiarle las patitas, si las sacamos a orinar o defecar en la vereda, por supuesto, primero levantar la materia fecal con una bolsita, como deberíamos hacerlo siempre. Pero sí, limpiarle las patitas de los animales sería una medida de precaución. Ajá, exactamente. Claro, es nuevo para todos, incluso para los investigadores, como pasa en muchos otros ámbitos, ya sean síntomas, ya sean vacunas, ya sean precauciones. Bueno, es nuevo para todos y, bueno, día a día por ahí nos vamos enterando más cosas. Sí, sí, la evolución es día a día, el estudio es día a día, nos vamos desaznando cada vez un poco más. Además, me olvidé decirte que el lavado de las patitas de los animales, ni con alcohol, ni con lavandina, agua y jabón nada más, porque todo lo otro puede irritar las patitas de los animales, así que, y no, y no, y sobre todo en exceso. Así que, con agua y jabón, como hacemos nosotros, es suficiente. Está bien, está bien, claro. No es la mano nuestra que continuamente le estamos poniendo agua con alcohol, agua con lavandina, no, el animal es mucho más sensible. Sí, sí, claro, es así. Está perfecto. Bueno, y ya que está, te hago otra pregunta, esta mucho más mediática, si vos querés, de todas esas expresiones de animales en grandes ciudades, como invadiendo la ciudad. Yo ya sé que tiene mucho de mediático, pero bueno, no deja de influir un poco, ¿no?, esta situación de coronavirus en el mundo animal, creo. Sí, claro, es muy llamativo, incluso a todos nos llama la atención, los animales que han aparecido en las grandes ciudades, cosa que no se veía nunca. Bueno, es un poco que estamos liberando al mundo, ¿no?, estamos desintoxicando un poco el mundo y haciendo que los bichos puedan aparecer entre nosotros con más facilidad. Claro, sí, 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 sí. Sí, en definitiva creo que va a terminar siendo un gran aprendizaje para todos estos. Ojalá que salgamos de la mejor forma, pero en todo aspecto algo tenemos que aprender, creo. Totalmente, se sacan de estas situaciones, se pueden sacar cosas muy buenas, mucho aprendizaje, como de toda la vida, ¿no?, pero espero que esto nos enseñe un poco y nos haga cuidar un poco más a nuestra salud. No, no provoquemos a una enfermedad, no la incentivemos, no la motivemos, o sea, tenemos que cuidarnos entre todos, tratemos de no salir, porque el que no haya ningún caso, me parece a mí, uno un poco de sapiencia en medicina tiene. No, no podemos arriesgarnos, o sea, no hagamos que, no tentemos a la enfermedad.